hola amigos que más que hacen nuevo vídeo que lo que lo viste mi people escorpión dorado en cancún suelto antes de que machucar le editamos a la moda así porque sientan el dolor porque estamos en vivo si no hubiese echado el escorpión dorado en cancún anda suelto este loco de las imágenes y vocabulario contenido en este súper vídeo blog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos arrancamos las imágenes y el vocabulario contenido en este súper vídeo blog no son aptos para menores de edad o para oídos mamoncitos atentamente el escorpión dorado bienvenidos al canal más vergas del pinche tutú el escorpión dorado esta ocasión me vine a un pinche lugar bien chico para el saco con nalguitas con chichitos con puchitos y con quesadillas que se abren nada más así palpitando a huevos putos estamos en cancún y vamos a ver cómo está el pinche ambiente que traza cabrón qué haciendo estoy apasionando chingón güey oye porque los pinches mexicanos se meten con ropa a la pinche marbles estoy gordo grande a mí me pasa lo mismo cuando me enredo mi esa la extensión de mi personalidad por eso se me ve como una pero no mira pero el orgullo no necesito está tapando así debe de ser todo natural que como puro chipilín no le gusta su viejo así claro a poco no se le hace más sexy esto claro que sí claro que sí claro que sí a la mauricio garcés casi casi no pero un tiempo de hambre en sus épocas así de juventud nunca aplicaron aquí el rapidín en el mar no porque estás alitroso no quieres la parejita ya la tengo gracias no quieres que sean tres no gracias no puedo hacer un equipo de fútbol entero no gracias no me quedo tú te lo pierdes con permiso con permiso hola cómo están a la casa está bien buena tú estás bien buena muy bien y tú bien ¿de dónde estás? de Rusia de Rusia de Rusia no se me tocó una rosa muy bien nos gusta México ¿qué piensas de México? México es muy bien sí somos muy buenas personas sí ¿es tú gustas el tún latín mexicano? sí, lo gusta ¡tútenme si quieres! ¡Vamos, vamos! ¡Esto es no rosa! ¡Esto es México! ¡Vuélvete loca, güera! ¿Quién crees que se le mojó la pantufla? ¿A ti también se te mojó la pantufla? ¿Yas o no? ¡Esta es bueno! ¡Sí! ¡Sí! Señora, ¿por qué está torturando a su hija? Mucha risa Quiero ver que se le meta toda la arena a los calzones Como a la chamaquita Vete amiga, yo te rescato Yo te rescato, soy el escorpión Soy un dios, wey, dame la mano Dame la mano Ahí está Entonces, ¿qué más? No es su mamá y aparte ¿Estás torturando niños? No pinches, mames Entonces, ¿qué es suegro? Yo bien, ¿y tú? También bien, ¿cuándo le ponemos la fiesta y todo? Porque el suegro es el que tiene que pagar la boda Ah, por supuesto que sí Sí, pero si tienes novia mamá Digo, si tienes novia Pa' que me invites a ver, ¿no? Tengo novio Yo soy el escorpión dorado, señor Ah, yo pensé que eras el cabrón Hola ¿Ya me conoces, verdad? El cabrón de oro Con mis videos se toca a su hija en las noches Claro que sí, tú me lo dejiste con la mirada Grita un peluchito en el estuche Peluchito en el estuche Peluche en el estuche, señor Peluche en el estuche ¿Dónde le quedó el peluche, señor? Diga que es de los metrosexuales Esos maricones que se pinche Claro que no Entonces Así quedó Así es de nacimiento Soy de pelo en pecho Ok, bueno, mira, mira Tiene un pinche pelito Nada más De pelo En los pinches mares del mundo Hay algunas banderas que se ponen en la playa Para que la gente sepa si se puede meter o no Al pinche océano Aquí está la pinche bandera roja Qué bonita Pero es México Es Cancón Y nos vale verga Te voy a hacer masajito Se ve que me lo va a agradecer Ay, me voy a mucho Qué loco Qué loco Qué mamacita No te está gustando Perdón, jefe Jefe, no hay miedo Vámonos Ya nos cacharon ¿Eres Chilanga? Ah, claro que sí Este es aún Es colpeado ¿Por qué vienes a Cancún Nation? Para estar contigo aquí Ay, me voy a ver Me voy a poner cómodo ¿Eh? ¿Qué me vas a invitar? Ah, pues qué quieres Dame un cacahuatito en la boca Ay, mira la boca Casi me como tu mano ¿Y por qué me estás viendo con ojos de deseo? Oh my God Ok No ¿Tienes novio, esposo, amante o nada? De todo ¿De todo? ¿Puedo estar entre tu adem? Ah, claro que sí ¿Por qué no? Bueno Si ustedes lo tienen ¿Por qué nosotros no, verdad? Yo sí, yo lo tengo Y grande ¿Es tu abuelo? Sí ¿Y tú quieres saber? No No te creas, no te creas No te creas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Ah, eres mexicano? Sí Hijo de tu pinche No mames ¿Por qué te agarras a la inglesa y no lo comparte? ¿No tiene hermanas? No ¿No tiene primas? Ya están casadas Ah, no, pero yo no ¿Quién soy yo para negarles? A los vasitos de agua nunca se les da Pregúntale, pregúntale ¿Tienes casas o hermanas? Eh, dos hermanas ¿Tú hermanas? ¿Y están así, bien ricadas como tú? ¿Tienes como tú o menos o más? Más hermosa Cuñada, dime, háblame ¿Qué piensas de los amantes mexicanos como tú? Están las mejores ¿Cuánto tiempo hace chiqui chiqui wiki? ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos ¿Qué pasó? Um, an hour Ah, sí, I really like it Yo, dos días ¿Qué buscas? Oro Para ponerte los dientes más, ¿no? Sí, 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 monedas Oye, ¿qué es lo que te has encontrado así en la pinche playa? Anillos ¿Sí? Pero que valen chido o de los chafas De los buenos ¿Cuál es lo más chingón que te has encontrado? Lo que más haya valido Un anillo de oro ¿Cuánto bailó? Como cinco mil pesos ¡No, mames, a huevo, güey! Síganle, bola de pendejos Dejen sus chingaderas aquí tiradas ¿Qué vienes a venderme, o qué? No, nada, venga No quiero consumir drogas, cabrón Yo no soy drogadicto de mierda como tú Como tus pinches turistas de mierda No te imputes, güey ¿De dónde eres, güey? Del EFE ¿Otro pinche chilango? No, mames, vengo desde Chilangolandia Acá, Cupa, encontrame a puro paisano Oh, pues Vete, tráeme una puta y ahorita regresas ¡Vete! Aguante, regalme una foto Bueno ¿Me la tomaste, va? Sí, acabo, no está trabajando mi pinche camarógrafo ¡Vámonos, vámonos! Mira Así se excitan las mujeres conmigo ¿Por qué me estás tomando fotos? ¿Por qué me estás paparazziando? ¿Te estoy paparazziando? Sí Porque soy turista ¿Y de dónde eres? De Guadalajara ¿A poco? Sí Qué bueno Oye, ¿con quién vienes? ¿Con tu chavita? Con mi hija Y mi esposo Y mi otra hija Oye ¿No los quieres tirar y te hago otros? ¿Cómo? Ah, sí Pues para que tengas como otra parejita No, si quieres no Ay, ¿por qué no? Te van a salir más chulos con esta cara Mira No, ahí se me ha visto el galán de que está allá ¿Cómo, cómo? ¿No has visto mi galanazo que tengo allá? Ah, se está agarrando una ballena Yo se las tomo Yo se las tomo a ustedes Ándale ¿Por qué no? Se pueden besar y todo Yo se las tomo Chau Sí, casi es un pareja Sí, no Parecerá que sí Qué bonitos son los putos Cada quien su cola Cada quien se mete en el ano lo que quiera Por eso yo respeto Me dan tanta lástima los mortales Mientras tanto Yo disfrutaré como lo que soy Un dios Un rey Un chingón Y es así como he terminado mi aventura Aquí en Cancún, Quintana Rock Con todos mis fanceses Con todos mis súbditos Sí, sí Yo quiero a mis súbditos A pesar de que están bien jodidos Y yo me doy la vida a un rey De un dios Por eso estoy aquí en el hotel Bien chingón, guabro ¡Michela! ¡Michela! Eso es, eso es, mamacita Oye, ¿me regalas un masajito, por favor? Es que, es que Ahí tengo un dolor Que me baja así por el pinche pecho Y me llega la ingresa ¡Ay! 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 ¡No te vayas! ¡Vente, mamacita! Aquí vas a ver cómo se va a poner ¿Me ha metido? ¡No me ha metido! ¡No me ha metido! ¡No me ha metido! ¡No me ha metido en el estuche! ¿Y si André era metido? ¡Uy! Aquí vale, yo creo que le pido permiso Para hacer eso, obviamente Pero ¡Uy! ¿Sabes qué me acordó? Sí, lo iba a pausar Pero me acordé que no No lo íbamos a pausar Que para que ustedes lo vieran Así súper completo Que me hizo acordar Cuando estaba haciendo El seguimiento de las argollas En el mar Yo dije ¡Ay! Así harán con las que se nos perdieron A nosotros Es verdad Recién casados Les contamos la anécdota Recién casados Fuimos al mar, ¿no amor? Y se nos perdieron ¡Ay! Me imagina ya Alcalde ¡Ti, ti, 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 ti! Amigos Son mi gente de People Si les gustó el video ¡Ay! Este video me encantó El escorpión Pero el escorpión es bien pasado ¿verdad? Sí, estuvo ahí Es primera vez que lo veo En otra faceta Claro, en otra faceta Y hacia el público Hacia la gente Y es pesado Sí, pero estuvo Gracias por acá, amigos En distanza Por el botoncito Gracias Si quieren darnos ahí Y si nos quieren seguir Al final del video Aparece Este canal Y el canal secundario Para que nos den un like Y nos sigan Amigos Gracias Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Porque el escorpión De verdad que ¡Uf! Genial Frutas del escorpión ¡Chau!